última hora pablo moctezuma tiene la prueba y la evidencia que pueda comprobar que entre alejandra guzmán y también enrique tuvieron una relación méxico después de que fluida sofía demandó a su abuelito enrique guzmán pues presunto abuso ahora revelan la verdad y es que presuntamente frida sofía relató a través de las redes sociales que inclusive alejandra su mamá había sufrido abuso por parte de su papá enrique guzmán de mil maneras y de diferentes formas no detañó la verdad pero dijo que de todas las formas posibles había sido abusada de su papá y así pablo moctezuma lo confirma pues presuntamente están filtrando fotografías donde había de verdad una relación extramarital entre alejandra y enrique guzmán puesto que se besaban en los escenarios siempre enrique guzmán la tocaba en plena cámara y le valió decía que porque era su hija tenía derecho a tocarla sin lugar a dudas siguen los dimes y diretes y por fin pablo moctezuma tiene la evidencia suficiente para aclarar que fueron amantes enrique y alejandra guzmán fueron amantes y tenían una relación extramarital alejandra sabe que yo siempre estuve apoyando a mi hija frida pero así como alejandra pone las manos al fuego por su papá yo pongo las manos al fuego por frida sofía porque alejandra siempre la automedicaba cuando era una niñita inclusive tenía tres meses de edad y alejandra guzmán le daba frida sofía medicamento que era para adulto desde ahí ya la estaban volviendo loca sin embargo los dimes y diretes están a la orden del día tienen la prueba suficiente para hundir a enrique guzmán y acabar con él puesto que está muy mal de la cabeza y necesita urgentemente ayuda psicológica alejandra está ciegamente y ahora apoya a su papá capa y espada no importar darle la espalda a su única hija frida sofía quien necesita su ayuda hola a todos creo que es tiempo de que yo hable como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios es delicado es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases que no son justas y te ofrezco frida arreglar esto de la mejor manera buscar un buen terapeuta alguien que nos pueda ayudar yo sé que podemos te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí y a todos los medios les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí es un gran hombre gracias a todos y por favor frida acércate reclamado porque nunca has estado a mí a mi lado nunca entonces también para recibir hay que dar y ella nada más está ahí en Miami viviendo como una reina y así no es la vida Adela hay que chingarse hay que chingarse para sacar todo eso adelante y yo lo he hecho y yo le agradezco a la vida que todavía me trabajo pero la gente que me va a ver sabe que yo le voy a entregar ¿te preguntaste a tu papá después de oír a tu hija si había alguna vez pasado algo cercano a lo que Frida? yo lo he hablado con toda mi familia he hablado con Silvia he hablado con mi madre he hablado con mi padre ¿sabes qué me dijo Silvita? cuando se casó mi papá con mi mamá Silvita tenía 14 años en pleno desarrollo ¿tú crees que eso no sería atractivo? para cualquier yo le agradezco a todos